La última parte del Tiempo Pascual va acompañada por textos de San Juan. Esto no es extraño, porque el Cuarto Evangelista nos ha venido acompañando desde el principio del Tiempo Pascual, incluso desde antes. Recuerda bien que cada Viernes Santo la lectura de la Pasión que se hace es según San Juan. Pero lo que sí tienen de especial estos días últimos es que nos llevan a la escena de aquel compartir de Cristo con sus doce, lo que solemos llamar la Última Cena. Y ese es el tiempo de las confidencias, es el tiempo de los secretos, es el tiempo de la revelación de los grandes misterios. Como cuando una persona tiene que hacer su testamento. Para hacer el testamento tiene que mirar muy bien qué es lo que tiene y qué es lo que quiere. También tiene que mirar qué es lo que puede. Ese es Jesús en la Última Cena. Jesús abre su corazón a los discípulos y muestra qué es lo que realmente Él tiene y qué es lo que realmente quiere y qué es lo que realmente puede. Por supuesto, esta manera de desnudar su corazón es un tesoro infinito, invaluable para los que amamos a Jesús. Pero además, es un itinerario que nos va llevando hacia la realidad del Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito. Porque resulta que Cristo, en medio de esa noche de confidencias, les habla a los discípulos de esta gracia del Espíritu, que va a ser el otro defensor, como lo llama San Juan. O sea que el primer defensor es Cristo mismo. Pero como Él tiene que irse al Padre, entonces nos deja otro defensor, otro paráclito. Es lo que quiere decir también la palabra paráclito. Y ese otro paráclito es el Espíritu Santo. En esa noche y en esas conversaciones, Cristo tiene que hablar de la relación que Él mismo tiene con el Padre. Y entre otras frases dice, Las palabras que ustedes están oyendo no vienen de mí. Algunas traducciones dicen, No las digo por mi cuenta. Otros dicen, Estas palabras no son mías. Pero me parece que se responde mejor al texto original griego diciendo, Estas palabras no vienen de mí. Y hablando de esa manera, no está diciendo Cristo simplemente, Yo no tomo responsabilidad de estas palabras, que es lo que no me gusta de la traducción, No las digo por mi cuenta. Es que no lo digo por mi cuenta, Es lo que puede decir un mensajero. Mire, a mí me mandaron decir esto. Yo simplemente digo lo que a mí me mandaron decir. Eso no es lo que quiere Cristo, cuando habla de esta manera a sus apóstoles. Cuando Él dice, No vienen de mí. Y sin embargo, Él las está pronunciando. Lo que está diciendo es, Entonces, ¿de quién vienen? Esto está en el versículo décimo de ese capítulo catorce, Tan denso, tan hermoso que tenemos, En el que estamos reflexionando estos días. Las palabras no vienen de mí significa, Entiendan que estas palabras vienen desde el corazón del Padre. Y esto va en la misma línea de otras expresiones que ha utilizado el Señor, En esos diálogos de la última cena, Contándole a la gente cómo, A la gente contándole a sus discípulos, Cómo Él revela al Padre, El que me ve a mí ha visto al Padre. Las palabras no vienen de mí. Estas palabras vienen desde Papá Dios. Estas palabras revelan a Papá Dios. Y en el mismo sentido dice, Que el Padre realiza sus obras, Indicando de ese modo, Que la fuente última de todo el ser de Cristo, Es el Padre, Y que todo lo que Él hace, Es revelador del Padre. Este género de unión es tan profundo, Es tan íntimo, Es tan perfecto, Que sencillamente no tenemos comparación. No hay manera de describir una unión semejante. No existe eso, Ni en la naturaleza, Ni en la amistad, Ni en la historia humana. Pero el evangelista Juan, Recibió del Espíritu potestad, Para regalarnos algunas indicaciones, Para que sepamos en dónde reside este gran misterio, Y para que entendamos el privilegio que recibimos, Al poder aceptar a Cristo, Y en Él conocer al Padre.